A eso pregunto yo, porque yo no estoy haciendo nada Ahí se falta el forro aquí, el forro acá, digo el mantel ¿Cómo se llama acá? El montón de sillas y allá No, papá, hay que moverla para atrás por lo menos ¿Para dónde la sacamos? Acá para atrás, pero ahorita hay que darle esto a ellos Por eso, eso quiero sacarlo Vamos, pues, vamos a ayudarle Vamos, pues, por acá ¿Por dónde? Dos manteles, amor, por acá A la de qué cama Sí, esto sí, sí Nos invitamos a la cena navideña De verdad, estamos invitados Sí, claro De un solo, quédense Sí, pues, vamos a tener que regresar Porque ahorita andamos con viaje Que regresen Regresen toda la delegación Ah, sí, está allá de todo De verdad No me cochean A ver, ahora cómo está la de la seguridad, a ver que estamos tranquilos No, o sea, ya para ustedes Para hoy, hoy que ya pasó el movimiento No solo para nosotros, no que para todo el pueblo Sinceramente, hoy está No, pero digo, o sea, antes eran como Más llamadas, acá y llamadas allá Y ahora imagino que ya es para otro tipo de llamadas Sí, otro tipo de emergencia Tal vez como violencia familiar O sea, al lado médico, accidentes, así, vaya está Sinceramente, lo que es la delincuencia Ha terminado Y eso gracias a todos ustedes Gracias a Dios y gracias Gracias a las órdenes que dieron Y que ustedes las implementaron Siguiendo las directrices que se han dado Y gracias a Dios Estamos dándole Como decir, cumplimiento Y que para el pueblo es favorable Sí Eso es lo bueno ¿Qué pasó aquí? Estoy mexicano ¿Quién no lo sabe? ¿Qué pasó? Atravete bien Atravete bien De verdad Ay, Dios mío Pero hoy no puedo Mañana venga Amigo secreto Lo vamos a hacer como las cuatro A las seis Que terminemos Allí a este bicho Ni en la cárcel Lo quisiera Por guapo Por guapo Dice ¿Qué culpa que sea guapo? Calma Atebo Bien feo Nosotros somos los que gobernamos el reino de los cielos Por feo que reamos Nosotros tenemos que tener esa actitud Y así es lo obvio Ajá, va que sí Yo tengo una actitud azul La actitud es la que Una pregunta Ustedes están destacados en la barra Y este chico es de la barra ¿Qué tal se porta a este niño por allá? Va Pregúntale Eso estábamos opinando aquí Ajá Que la próxima ocasión Que lo veamos por allá Que anda Que no quiere Apegarse a las reglas Y a las normas Le va a tocar Lo vamos a llevar Ajá ¡Dete ya llévenselo! ¿Para qué pedo? O sea que así se porta mal Se porta mal Es conocido por el diablo No, no, no Quiero escuchar esta plática No, escuchaste pues No, quiero escuchar Este niño ya lo tienen marcado ¿Por qué? Y la próxima que se andan portando mal Le va a tocar que hice No, pero yo bien tranquilo Se le paso por la elección Buenas tardes Le digo yo Y paso corriendo No es mucho lo que hace No, no es mucho Bien le sabe Hasta salimos a jugar a la playa Y ir a futbolito Hasta desquitarse Hasta nos Digamos que le hacemos una finta Nos noquea Así es desquieta Desde abajo le da el tobillo Ella si no me lo vea Creo que ella tiene un expediente tuyo Así de breve Ah, yo creo Un libro Porque no creo que por gusto haya dicho eso No, está bromeando Está bromeando Diga la verdad Diga la verdad Es el único que ya no hay más Ya no hay más Vamos a dejar como decir Esta historia en continuidad Ajá Vaya Si más detallaremos Si es verídico O si no es verídico Cuando nos llame Miren Nos llame tu mamá Miren Fíjense que no va a llegar el diablo Porque está detenido Escuela En el nombre de Dios Borre todo eso En el nombre de Jesús Ahí está la respuesta Más clarita Ya no vamos a poder Estos muchachos Como se ponen de mal Miren, miren Y qué tal es ella Qué tal es ella Es cierto Si es de la barra Yo soy Ah, sí Yo soy de la barra Para qué agregar más al tema Pero sí Creo que es una pareja Que tal es la barra Ah, ya ha marcado Híjole Bessi O sea, qué bessi Menos malo Yo no vivo en la barra Pero si andas por allí No, ahí no vives Pero si andas por allí Fíjeme la bastante también Para una vez que fué Bessi Con roca Oye, ya no hay vocación No, para, miren Para no ser descrineados los barrellos Oíste No, es que mira Es que no es rápido Cuando le mencioné Sí, es que la barra Es como mi territorio O sea, no Uno cuida Su, su, su pedacito La sangre No, Bessi Pero tranquila Yo no dije nada Sobre la barra Dije de que Si, pero no es mal Yo no vivo en la barra Si ellos cuidan la barra Nosotros la cuidamos al doble Sí, los barrellos de corazones La cuidamos muchísimo No permitimos que Entonces A lo que viene Digamos así Diariamente Vamos a detallar eso A ver si es periódico Ajá Bueno, diablo Seguimos con vos Bien, es para el próximo video Tiempo, no dirás Tiempo, no dirás Ya me imagino El título de Chito Vino la autoridad Por el diablo Por el diablo Y que no me lo mire a Bodale El diablo y la Bessi Tras la reja Y todo Y va hasta la portada Ya me lo imagino No, Bodale Vaya Y el típico de Bodale Oiga Le ponía su título Marcada No, ya No, ya Miren, no venía para comer ¿No hablemos de este tema? Ajá Mejor Ah, bueno Ya pues démosle Ya nos invitaron A la cena Ajá Que regresen Siempre quédese Va a estar bien Pues sí Miren, acá tenemos Mucha comida La verdad que está bien lindo Todo Miren, miren Ahí está Sí, a este carro Le van a subir Es que este mismo Este, miren Tengo Ah, bueno Buenas Buenas, buenas Ahí vienen ya ¿Ya las traen? Sí, ya las traen Ah, va chido Pues sí, don Johnny Lo que yo quiero saber Es que ahora nos vamos a ir A cambiar nosotros Ya casi, ya casi Somos no venía Yo tengo que ir a hacerlo sobre Todavía Pero no me lo he hecho Aquí está No me queda tiempo Aquí está mi amor Ah, pero eso está fácil Solo Solo Me refiero que solo hace Lo que va a hacer De ya sabe qué Y ya No, no está fácil Pero mucho Aquí vamos Aquí está Pero lo puede hacer Por eso no hay problema ¿Y esto para qué Lo vamos a ocupar? ¿Cómo? 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 Lo vamos a ocupar Para el que Lo vamos a preguntar Pero es que ellos creo que Son 11 o 12 Policías destacados ahí Ajá Entonces Son dos grupos Creo yo Entonces un grupo Que son ellos Son los que la solicitaron Y buscan Al fin Otro donador Por si Que comparten Para otro grupo Y si no Creo que las hacen rifado ¿Y se van a quedar a cenar ellos? Sí Les invitamos Dicen que a lo mejor regresan Viste a cenar Ajá Sí, diga Ya decía Mi botella Quiere hacerse Ajá Barreñas Con barreñas Es que bueno Vale No 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 Es que la verdad Son bien buenas O anda también Hola Usted es el que estaba en la cena ¿Y son cuántos camas? Son seis canastras Ah Está bien ¿Cuál? Ah Cama no ha venido Del barco No ha venido nadie Cama ¿Y qué pasó? Pregúntale a Chuy ¿Cuántas veces pasadas? Es que allá hay uno Pero fíjense que Al final Allá está un grupo De repente Se viene el grupo de gente No, pero es que el otro día La Chuy de Gracias De repente Se viene un grupo de gente Es que miren Estábamos vacíos Y de la nada ¡Pum! Cuando vengan a sentir Hasta fríos Estábamos allá Es que tal vez Cuando ya estemos cambiados Ah Es que también Porque hay posadas Estos días A veces van para las posadas Los albañiles no No, pero es que Lo que pasa es que Como le digo Yo siento que es eso También porque Chuy lo acaba de decir Como saben que Ustedes no son puntuales Dijo Obviamente Tal vez a eso se avanzan Pero tal vez Ellas tendrían que venir A la hora que usted les dice No, porque O sea Están ahí De por gusto Sentados Yo creo que yo digo Que vaya Si yo Si yo trabajara aquí ¿Verdad? Ajá Y no tengo nada Que hacer en mi casa Y es una cena navideña Yo me vine temprano A ver Tal vez en que ayudo Tal vez en que ayudo Y a disfrutar de esto Si vengo con mis niños Los llevo el ratito al parque Lo que pasa que Lo que pasa Cama Que Cama La diferencia Cama La diferencia es Que usted lo piensa así Y la cosa es Que no todos son así Por eso digo yo Si yo fuera Pues Si porque Ya lo voy a llevar Que la está siguiendo Para el hombre Le estoy diciendo No A ofrecerles comida Para que no No se lo lleven A ver A ver si viene A ver si viene La vamos a ver La vamos a ver Cama Cama La vamos a ver Mañana A la final No A la una A la una A la mañana 30 dólares Me pedían Por una camisa Es que son caras Oye Esto Me lo hubieras traído Dice Para ti Nada Me regalas Y vos tampoco Le regalas Nada a uno ¿Qué? A la normita Le trae chino Todos los lunes A la norma Me dijeron Cuando estaban Los jocotes Todos los lunes Le traía jocotes Cuando yo te daba Jocote Dije que a la norma Le lo daba Y me daba Las sobras A mi Me trae chino Si Es que Henry Siempre Con el chino Y todo eso Para la normita Ah pues si Ya está llegando A la gente Ahora si A mi A mi Ajá Bueno Bueno Entonces Don Johnny La carne Porque le hacía falta Ya están Ya están Ya La Que venga A pedir Y decirle Cama Si no No que le ayude La maluca Le puede ayudar La maluca O la Mezana O alguien Que le dé Otra vez Le diga a la vez Si al conducir Le entrega Le entrega Esa panza Otra vez No le ha dicho Eso Padre eterno ¿Tiene cuánto? ¿Cuánto ya? Va a ser varoncito Y le van a hacer cesárea Porque está muy corto No pueden hacer Todo mal De verdad Pues la quiero Que ya me imagino Bien gordito Que ha de ser No te has fijado Que la ve Tú siempre Tiene Bien gordito Si Bien bonito Bien chelito Estamos ya Darle terminación A eso Tiene que ir a cambiar Estoy Si 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 El menú Necesitamos también El menú Ah pero esa página Creo que Armando La andaba en el teléfono El teléfono Entonces supongamos Que aquí van a estar Los dos Y la Bueno pero tiene que La médica También está atrasada Ajá Regresamos en otro video Entonces va Si 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 Claro